¡Se ha hecho la lucha y la chingota! 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 ¡La chingota de la lucha y la chingota! ¡Vamos, Ricardo, hijo! ¡Vamos, muchachos! Cuando me dijo el alcalde de Segovia Quiero que vayáis a Huelva para hacer historia Yo sé que no entendemos de carnavales Somos más de rondallas y festivales Y no te olvides de llevarte cochinillos Pa' cuando a los desgurados le entren un sanillo Y le busca a la moza un pretendiente Que con suerte se quede Pa' allí, pa' siempre Para la prensa y pa' la radio Pa' que no te metas caña Tengo camelas invitándola a un chupito castellana Y no vaya a ponerse a bailar una jota Que la jota no entiende de chingota Mejor baila una jota por Saravara Pa' que resulte una burrería Y para el pueblo de Huelva Recuerdo un detallito Y se atípico en Segovia Pa' que se acuerdan del mundo Cuando vean que el traído 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 La fue luchó Los turistas japoneses Se van a llevar un disgusto Cuando lleguen a Segovia Y no vean el acueducto Los olubenses Nos tiran fotos Pues este beso tan espantoso Me ha puesto el cuello muy musculoso Piensan que somos Fernando Alonso Somos segovianos Y haremos cantar Con esta comparsa y a tu festival Para que mi sueño se haga realidad A cantar a Huelva y en su carnaval De mi hontananta Castilla Tierra de cantes con gusto Siempre, siempre, está comparsa Con alguien, está con gusto Más que defienda lo nuestro La cosa tiene marca allá Y donde cante el cocinillo Por un buen plato de gamba ¡Vamos! Somos segovianos Y haremos cantar Con esta comparsa y a cante de mar Para que mi sueño se haga realidad A cantar a Huelva y en su carnaval Una burga de nivel Corrobrando el tercer premio del año pasado De esa final disputada en su primera intervención como grupo En el concurso de agrupaciones del carnaval colombino Muy lucida, muy vista, sorprendente Y desde luego Llenando las expectativas de muchos de los carnavaleros Hoy reunidos aquí Los componentes de esta agrupación Que se formó por primera vez para el año pasado En su mayoría Provienen de la antigua murga De la peña y de la noria Y este año pues Se les ha unido Uno que el año pasado fue jurado Que es Jesús Conocido como Jesús de la Cava Bueno, Jesús León Buenas chicas las que hay aquí en Sevilla Vuelva, vuelva Perdón, vuelva Vuelva, vuelva Es majes, majes Es simpática la gente Vamos a verlo, es precioso Venga, vamos allá, hijo Venimos Vámonos, venimos Venimos desde el reino Venimos desde el reino Venimos desde el reino de Castilla Pa' cantarte unas coplillas Esto de una boda Pero no vengo a la muestra infantil Venimos con las claras intenciones De pasar a las finales Y al carajo el pasacapalle Eso que lo hagan los grupos de aquí A Vuelva le traigo un piroco Que no cantaremos en preliminar Porque si lo guardo pa' servir Y el pueblo me aplaude a rabiar Seguro que siendo tan fuerte que era Paso a la final, a la final Y con un poco de suerte Yo es que puedo hasta ganar Y aquí está mi gilipota Con las claras intenciones De vivir lo que hace un año sentí A cantarte mis canciones Con un perrito, peluche y cagón Que a los niños de Vuelva robó el corazón Y aunque siendo de trapo se oía latir Desde mi paraíso Lo que sentí Quisiera volverlo a vivir El cariño de todos mis paisanos No hay premio más grande Para esto se gobiaron Buen paso doble De música y de letra Y bien cantado, sí señor Se notan las tablas de estos señores ya Encima, y valga la redundancia De las tablas Oles y oles Qué simpático el choquero, joder Qué maja en este teatro, eh Qué maja, qué maja la gente de aquí Yo entiendo yo muy bien No entiendo yo muy bien La petería que por tierras forasteras Este año ha provocado El dichoso artículo 27 Que impide a todas las agrupaciones Que se vayan a cantar Es más con tu curso Hasta que no la eliminen Decaer Que algún forastero avispado Lo ha aprovechado para criticar Las leyes de los gravitanos Que amenazan con vulnerar Diciendo que a nuestro concurso No piensan faltar, faltar, faltar Usando el nombre de vuelva Para acarir criticar Yo le pido a estos señores Que provocan mis dañas Que a mi tierra no la vuelva a nombrar Con el fin de utilizarla Que pa' nombrarla yo tengo en mi mar Abo yuyo, farverde, calaña y san juan Que junto a punta hombría se brinden a ti Por cantar Desde el reino No hubo Se usted Mi tierra por propia interés Y de muerte de Nedo a Gaya De Canta la vuelva sin pisar El falla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!